¡Niñame a ver si! Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera Yo hice una maqueta Ahora llegamos sin queda Se formó, se formó Se formó la rumba entera Cuando llegó allí entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera ¡Niñame a ver si! Quiero llevarte a Manuela Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó Se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la luna de guerra El rey de este caballero, vino la pluma de guerra Se formó, se formó, se formó la luna de guerra Se formó, se formó la luna de guerra Cuando allí llegó la rueda Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó la luna de guerra Se formó, se formó, se formó, se formó la luna de guerra Si quieren bailar y vacilá de guerra, vengan las aremán en guerra Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó la luna de guerra Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó la luna de guerra Gracias 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 Gracias